Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En el hospital que es el Rotary Club Encarnación, desde luego estamos muy agradecidos por ese apoyo constante que recibimos de parte de todos los rotarios y a través de ellos de toda la comunidad Encarnacena que a través de sus actividades se hace la recaudación y luego la distribución a ciertas entidades. Nos tocó este año de nuevo recibir un apoyo muy importante de ellos que está destinado a la reestructuración de lo que es la cocina metabólica acá del hospital. Un arreglo general en cuanto a la estructura edilicia, en cuanto a lo que es el arreglo interno de la parte de sistema de plomería, sistema eléctrico, refrigeración y un cambio de las mesadas también que se van a poner otras de mejor calidad. Y por lo tanto va a tener una mayor eficiencia, un mayor control en cuanto a la salubridad. También un recondicionamiento de toda la parte de mobiliario del comedor del hospital para los funcionarios. Perfecto, bueno este apoyo, este refuerzo también para el hospital. Sí, un apoyo multimillonario en realidad que gracias al aporte de Rotary se va, se está llevando a cabo hace ya una semana y que próximamente seguramente va a estar concluido y a disposición de todo aquí para lo que necesiten en el hospital. No solamente el hospital, recibió, recibió unas instituciones también, ¿eh? Sí, fuimos varias las instituciones seleccionadas, instituciones de salud justamente, el Lazo del Sur, Pediátrico y Hospital Regional de Encarnación. Lo que nos atañe a nosotros específicamente es el apoyo de Rotary en cuanto a la cocina y comedor del hospital regional. Importantísimo, gracias doctor por esta buena noticia también para compartir con los seguidores de Itapuá Noticias con relación a estas mejoras que tendrá el área de cocina, comedor del hospital regional de Encarnación. Gracias a este apoyo del Rotary Club Encarnación. La noticia con los seguidores de Itapuá Noticias, muchas gracias.